El límite de funciones, luego vemos continuidad y ya después cuando veamos derivada y agregamos todo. Entonces solamente usted va a presentar su ejercicio y ahorita vamos a ver por qué. Pero ya lo descargué, ya lo tengo por acá y es con el que vamos a comenzar. Ahí no sé si antes ya se estaba grabando nuestra sesión. Ahorita a mí ya me dijo que se está grabando la sesión. Vamos a tratar de irnos rápido. Ya es viernes. Imagino que ustedes también han estado entregando actividades, trabajos, etc. Me ha dado, me he sentido bien y me ha dado gusto ver que varios han respondido aquí al trabajo. Siempre les voy a decir que los que hablamos bien de la escuela somos nosotros y no la escuela habla bien de nosotros, sino al contrario. Nosotros recomendamos y ponemos en alto el nombre de una escuela, de un grupo, del colegio, etc. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy otra vez? Los teoremas sobre límites, pero hoy vamos a ver precisamente cuando un límite queda indeterminado qué es lo que tenemos que hacer. Por ahí alguien ya nos había presentado un ejercicio en el que el resultado quedaba indeterminado y entonces ahí tenemos que hacer algo. Esto generalmente sucede con las funciones racionales precisamente porque en una función racional hay un numerador y un denominador y al quedar dividido entre 0 o 0 entre 0 o multiplicado por 0, pues obviamente nos da un valor indeterminado y lo que tenemos que hacer es factorizar la función y ver otra vez, elevar otra vez al límite esa función y darnos cuenta si efectivamente queda indeterminado. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí hay muy poquitos, es un grupo muy pequeño, creo que es el más pequeño que tengo de todos. Ojalá y ustedes puedan hacer que se conserven todos, que regresen los que se han ido y eso haga que el grupo se conserve y pues no tengan riesgo de fusionarse, ¿no? La deserción, no nada más en nuestro colegio, en todas partes está muy fuerte y entonces pues hay que tratar, ¿no? He visto mucho ahorita que estuve evaluando que tratan de ayudarse y apoyarse entre ustedes y eso es muy bueno. No sé si es porque les han estado inculcando esa actividad o porque ustedes lo han decidido. Hay cosas que uno hace de forma natural como sociedad, pero ahora les decía que lo que hay que hacer pues es hacerlo de manera adecuada. No es decirle al compañero, te toca hacer esto, esta es la tarea, toma y ya hazla, ¿no? Porque es precisamente jalar a las personas al trabajo, darle la tarea o decirle lo que tiene que hacer nada más, pues no es suficiente. Hay que apoyarle porque si no, no tiene aprendizaje, solamente va a estar entregando tareas y no va a estar logrando los mismos resultados de aprendizaje que yo o que nosotros. Si es que hemos estado aquí, si es que hemos sido constantes, si es que estamos tomando las clases y sabemos qué hacer. Varios me dicen que pues obviamente no pueden tomar la clase, pero yo les he dicho, no sé si soy la única, pero yo sí lo hago de subirles un video a YouTube. Alguien me decía ayer que se gasta mucho dinero a veces en el Teams y sí, yo lo sé, yo les he dicho, yo la otra vez me gasté 800 pesos en una reunión de Teams porque estaba afuera, tenía que hacer trámites y todo y estuve en la reunión hasta que terminó y fue realmente este muy, muy, muy largo y tuve que invertir esa cantidad. Y bueno, entonces yo entiendo que ustedes también tienen que gastar, por eso les pongo el video en YouTube y ahí sí no tienen tanto problema en estarlo viendo, verlo a ratos, dejarlo donde se quedaron y entonces poder estar al corriente. No, eso es una cosa, una estrategia que yo usé el semestre pasado, bueno, el año pasado, subir los videos a YouTube, no es cierto, lo implementé el semestre pasado. Y entonces es así que ustedes tengan acceso a las actividades de forma fácil y a las clases de forma más, menos costosa y más fácil de hacer, ¿no? Entonces, bueno, si me pueden decir si ya ven mi pantalla completa, por favor, para que empecemos y nos vayamos rápido. Ya se ve su pantalla, profa. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a revisar el archivo. Este, aquí tenemos pocas actividades porque prácticamente hemos estado trabajando en el Khan Academy. Este, aquí, Yoshaved, usted se dio de alta, pero no ha hecho las actividades. Todos los demás sí tienen sus actividades, excepto Brydan. Este, a Carmen creo que le faltaban dos actividades por terminar, que es prácticamente lo que hemos hecho. Y luego hicieron un ejercicio y lo presentaron por aquí. Y todas las personas que están en esta columna que tenemos acá, en esta, están marcadas las exposiciones que hicieron. Este, tengo una duda porque Arturo subió el ejercicio, pero ya no está. Lo borró, editó su comentario y ya no está el ejercicio por ahí. Este, además, la sesión anterior tampoco lo presentó porque se le terminaron los datos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, este, ese, pues ya no tiene caso repetirlo porque ya todos lo deben estar haciendo por allí. Y le voy a asignar un nuevo ejercicio de la serie que vamos a tener ahorita a usted y a Yoshaved, que son los que faltan de los que están aquí regularmente en clase. Lo van a subir allí en la misma publicación, en la misma secuencia. Y lo van a, este, presentar el día martes que tenemos sesión, ¿no? Entonces, bueno, para, no sé por qué lo borró, si usted me puede decir por qué eliminó su, su, su ejercicio. Yo, de todas maneras, lo descargué y lo tengo acá y lo pusimos en la sesión anterior. Ahí está la evidencia de que sí lo entregó. Bueno, pero no sé por qué borró usted el ejercicio. No, profa, bueno, no, 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 no he jugado la publicación. Bueno, ahí su comentario está editado. El único que puede borrar su comentario es usted, porque aquí a mí no me permite borrar los comentarios de nadie. De por sí las redes son así, ¿no? Yo no puedo borrar los comentarios de los demás. El único que puede editar su comentario es solamente el que lo publica. Entonces, su comentario está editado y no tiene el ejercicio. Entonces, no sé qué pasó o no sé por qué lo quitó. A lo mejor igual y fue un dedazo por allí, pero su ejercicio no está. Este, y bueno, tampoco pudo presentarlo la sesión anterior. Entonces, ahorita le voy a asignar otro. Y igual que a Joshua Bell. Y ya ese lo van a presentar en la sesión anterior, ¿vale? Ese, pues, ya quedó por allí. Espero que lo hayan, este, terminado. Vamos a ver el ejercicio de Luis Ángel. Ok, y lo vamos a revisar si está bien. Y de ahí nos vamos a ir a, este, revisar en la siguiente parte del tema, ¿no? A ver, déjenme ver, voy a ver otra vez el archivo. Bueno, lo que ven ustedes aquí, ya saben, ¿no? Lo que está en naranja es que ni siquiera se han dado de alta en Khan Academy. Lo que está en azul es que son actividades no entregadas o no pasaron asistencia. Este, Francisco está, bueno, varias de estas personas están en otro grupo especial donde les voy asignando actividades y de allí todo el que aquí no se pueda poner al corriente lo voy a mandar a ese grupo de WhatsApp y ahí algunos ya van poniéndose al corriente, ¿no? Ese grupo se llama asesorías y preceptorías. Aún así, los que están desaparecidos, este, siguen desaparecidos. Algunos empiezan a responder, a entregar, a ponerse al corriente y, bueno, pues ya con eso ya podemos integrarlos adecuadamente al trabajo y al mismo ritmo que llevamos acá, ¿no? Entonces, no es dejarlos atrás, no es no nos importa. En el grupo especial están ellos teniendo la oportunidad de ponerse al corriente. Si ni así se pusieron al corriente, bueno, entonces ahora sí ya los sigo dejando como no localizables y ya el colegio sabrá qué es lo que procede, ¿no? Entonces, bueno, yo ya ver desde la vez que hablé, pues ya se, ya se integró por acá. Este, tiene que entrar a hacer las actividades que han acá en mí porque solo entró, hizo una y ya no terminó lo demás. Tiene que entrar a ver todo lo que tenía asignado y terminarlo. Ahí no es necesario que reasigne actividades porque varios me han estado comunicando cómo le hacen para, este, para poder entrar y hacerlas. Y, bueno, entran de nuevo, hacen sus actividades, las terminan y con eso ya quedó cubierta esa parte. Y ahorita le voy a asignar ejercicio y lo va a presentar, lo tiene que subir al grupo de Teams y presentarlo en la siguiente sesión, ¿no? Este, hay un mensaje por acá. Ok, muy bien, yo ya, entonces, para que antes de que empiece la siguiente rúbrica, pues usted ya esté al corriente, ¿no? Entonces, bueno, vámonos. Ese es el archivo. Este grupo es pequeño. Espero que les vaya bien. También tenemos una sola evaluación y ya la siguiente es por ahí del 30, si no me equivoco, este, para el módulo de análisis derivativo de funciones. Entonces, bueno, vamos bien. Creo que ya agarramos un ritmo. Eso es bueno para ustedes. Ojalá y los demás que están atrasados empiecen a ponerse al corriente, ¿no? Bueno, dice Luis Ángel que se va a tener que salir, que su equipo no responde. Bueno, si Luis Ángel se sale, entonces nos vamos a ir al ejercicio y entonces ahorita le voy a asignar otro a él también. Entonces, ya vamos a... Ya entré mi... Tres. Mande. Ya entré. Es que mi... Ah, ok. Mi computadora no responde, pero entré por mi celular. Ah, ok. Muy bien. Pues vamos rápido por si se queda sin saldo. Voy a poner su ejercicio. Ya luego apago mi máquina, ¿no? Vamos a revisarlo. Ay, perdón, pero es que me duele la muela un poco. Ahí está jalando, aguántame tantito. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Lo revisamos. Si alguien encuentra un error, pues igual nos dice. Listo, joven. Adelante. Bueno, y si esta vez vamos a sacar el límite de dos. Yo ya apliqué el teorema, como se dan cuenta, ya está. Y mi sustitución... Lo primero que yo hice fue elevar las potencias. Y si que le ve primero dos y que dos al cubo, que son ocho. Después, y si que le ve dos al cuadrado, como se dan cuenta, es cuatro. Igualmente, como le hice abajo. Y si que le ve dos igual al cuadrado, que son igual cuatro. Y para mis operaciones, más abajo, ya multipliqué todo. En la de que menos cinco por ocho son menos cuarenta. En la de siete por cuatro son veintiocho. En la de ocho por dos son dieciséis. Y ya. Igualmente, lo que hice abajo. Cinco por... Menos cinco por cuatro son menos veinte. Menos cuatro por dos son ocho. Ya. Y después seguimos con la sustitución. Menos cuarenta... Menos por más da menos. Cuarenta menos veintiocho da doce. Menos dieciséis son veintiocho. Veintiocho más seis son menos veintidós. Y abajo sería... Cinco menos cinco por cuatro son menos veinte. Menos ocho son menos dieciséis. Más tres son veinticinco, creo. Y nuestro resultado es veintidós veinticincoavos. Y eso es todo. Veintidós es número par, veinticinco tiene tercera, no, no, ni siquiera, tiene quinta. Entonces ya no se puede dividir. Ok, muy bien. Vamos a ver. Expresemos la función de manera correcta. El límite, aquí falta la x, cuando x tiende... El límite cuando x tiende a dos de la función menos cinco x al cubo más siete x cuadrada menos ocho x más seis entre menos cinco x al cuadrado menos cuatro x más tres. Y si yo aplico teorema de límites, tendría el límite de esta función entre el límite de la segunda función. Y ahora sí hago la sustitución, ah, pues aquí está, ¿no? El límite de la primera función entre el límite de la segunda función. Y ahora sí quito el límite y elevo el límite al valor de x que tengo aquí, ¿no? Entonces ahora sí ya hago la sustitución. Usted la hizo desde arriba, pero bueno, entonces aquí ya habría que quitar límite, ¿no? Hago la sustitución, hago todas las operaciones y el último resultado que obtiene es menos cuarenta más veintiocho menos dieciséis más seis entre menos veinte menos ocho más tres. Entonces menos veinte menos ocho es menos veintiocho y más tres es menos veinticinco. Menos cuarenta más veintiocho es menos doce. Menos doce y menos dieciséis es menos veintiocho y menos veintiocho más seis es menos veintidós. Y aquí lo único que haría, este, todavía para simplificar más es quitar el signo negativo. Menos entre menos da más, entonces el resultado final es veintidós veinticincoavos, no menos veintidós entre menos veinticinco. Porque precisamente siempre en matemáticas trabajamos, tratamos de trabajar con números positivos porque es mucho más fácil que trabajar con negativos, ¿no? Entonces, bueno, este es el último ejercicio que nos faltaba. Hay uno que nos faltaba, pero ese ya no le tocó a nadie. Entonces ese lo vamos a retomar ahorita. Muy bien, joven, voy a cerrar su ejercicio. Nada más, ya saben, corrijan lo que tenga mal por allí, lo que dijimos que le faltaba. No sé si dejó arriba su manita o todavía necesita preguntar algo. Adelante. Si no, pues vamos. Aunque no se preocupe. A mí me pasa cada rato, ¿no? Todavía tienes alguna duda y yo estoy con la mano ahí arriba. Bueno, este voy a cerrar mi cámara para que no nos vayamos a atorar por aquí. Luego la cámara empieza a hacer cosas raras. Y vamos a revisar la presentación. Nos vamos a ir rápido porque es poquito lo que nos falta. Vamos a ver cuándo queda un límite indeterminado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar la presentación. Ahí ya se hizo chiquita. Vamos a ver los ejercicios que ustedes tenían que resolver. Ahí están, porque ya no los encuentro. Acá. Ok, entonces, ¿por qué estamos aplicando teoremas sobre límites? Bueno, pues porque podemos sustituir directamente el valor de x en la función, pero para un mejor estudio de los límites de funciones es que se aplican estos teoremas, ¿no? Entonces, ya tomamos nosotros esta tabla de teoremas, que es como una tabla de fórmulas, y los aplicamos para lo que tengamos nosotros que resolver, ya sea una constante, una suma de funciones, o una constante por una función, o una resta de funciones, un producto, un cociente, y también la potencia y la raíz, que son funciones inversas, ¿no? Entonces, bueno, estos ejercicios son los que ustedes ya resolvieron. No pongo todavía pantalla completa, porque todavía vamos a revisar. Y ya del 14, 15, 16, hasta el que nos acaba de presentar Luis Ángel, está haciendo cosas raras en el compo, espero que no se vaya a apagar. Ya del que nos presentaron sus compañeros, este era otro grupo. Vamos con el suyo. Ahí está. Presentó Alma, Fanny, Arturo no pudo estar porque tenía que salir. Saúl sí presentó, Keren, Yasmín, Juan, Enrique. Entonces, todos estos están contestados o están resueltos. El de Braida no, porque no lo presentó, dijo que estaba mal, pero además, no sé si está por acá, pero además yo les dije que la condición es que tuvieran todas sus actividades al corriente. Por eso, ahorita que le asigno ejercicio a Josh Aved, ella necesita poner al corriente sus actividades en Kanakaemi, en el Teams, me parece que está al corriente, para que tenga derecho al siguiente ejercicio. Este límite que tenemos aquí, el ejercicio 27, ya no le tocó a nadie. Este límite, cuando lo calculan, queda indeterminado, pero ahorita lo vamos a retomar y lo vamos a resolver. También el que solucionó, no me acuerdo quién fue, queda indeterminado y lo que hizo fue después factorizar, o no recuerdo si lo dejó a cero. Y entonces, pues cuando quedan a ceros, tenemos que factorizar el límite y darnos cuenta si efectivamente volverlo a evaluar y darnos cuenta si efectivamente no queda determinado para esa función. Entonces, vimos que hay límites determinados cuando al evaluar la función en el valor de x existe un número real y un límite indeterminado cuando al evaluar la función en el valor de x el límite no existe. Es decir, hay una indeterminación infinito entre infinito, cero entre cero, o un valor constante entre cero. Y entonces, lo que tenemos que hacer es otros procedimientos. ¿Qué vamos a hacer cuando un límite queda indeterminado? Bueno, vamos a trabajar a partir de aquí. Hay que factorizar la función. Entonces, digámoslo así, hay algunos pasos que debemos seguir para evaluar un límite que queda indeterminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir el límite en la variable x, si el denominador resultó igual a cero, tendremos que factorizar la función y eliminar términos, si se acuerdan, cuando veíamos funciones y teníamos, por ejemplo, x menos 3 arriba en el numerador y x menos 3 en el denominador, pues eso formaba un hueco en la gráfica de la función, pero no significa que no exista un valor en f de x, pues aquí sucede lo mismo. No significa que no exista el límite de la función en f de x. Y tenemos que volver a valorar o sustituir el límite evaluado en esa función que estamos obteniendo, y si al factorizar o evaluar sigue saliendo igual a cero, entonces ahora sí el límite está indeterminado. Pero puede ser que cuando volvamos a evaluar una vez que factorizamos, ahora sí obtengamos un número real, es decir, ya el límite quede determinado, ¿no? Y aquí había yo... Ah, bueno, aquí tenemos un ejercicio. No es de ustedes, es el de Yanina, pero no hipervincule el de... Ah, pero ya no está aquí. Bueno, entonces ya no lo vamos a tomar. Vamos a revisar cuando un límite queda indeterminado, ¿no? Entonces este es el ejercicio número 27, el que ya no resolvió nadie, y pues vamos a revisarlo. Tenemos el límite cuando x tiende a 3, de 2x al cubo menos 6x al cuadrado más x menos 3, entre x menos 3. Aquí, por noción intuitiva del límite, nosotros podemos ver que más 3 y menos 3, pues va a quedar indeterminado. Así que en x igual a 3, tal vez no exista la función. Luego yo aplico teoremas sobre límites, y voy a obtener el límite cuando x tiende a 3, de esta que sería f de x, entre el límite cuando x tiende a 3, de esta que sería g de x. Quito el límite y elevo la función. Ya para los que vamos a hacer ahorita, va a ser así directo, ya no les voy a pedir que apliquen teorema de límite, simplemente que evalúen el límite en el valor determinado de x. Entonces sustituimos, como lo han hecho ustedes, el valor de x, entonces tengo 3x al cubo por 2, digo, perdón, 2 por 3x al cubo, menos 6 por 3x al cuadrado, más 3 menos 3, esto obviamente se elimina, y entre 3 menos 3. Luego, 3x al cubo es 8, 8 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27, perdón, y 27 por 3 es 54, por 2, perdón, es 54, y 3 al cuadrado es 9, 9 por 3, 9 por 6, 54. Entonces tengo más 54, menos 54 entre 0, y 54 menos 54 me da 0 entre 0, porque más 3 y menos 3 se eliminan. Este límite quedó indeterminado, así que aplicando esta regla de factorizar y luego volver a elevar el límite, pues entonces factorizamos estas funciones. Aquí en el de abajo no hay nada que factorizar, porque ya solamente tengo x menos 3, pero el de arriba sí se puede factorizar. Entonces, si ustedes hacen la factorización de este polinomio, ya no es binomio porque no son 2, no es trinomio porque no son 3, ya es un polinomio porque tiene 4 términos. Van a obtener de esa factorización, no lo vamos a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, pero yo sí les voy a pedir que por ahí en su casa hagan el producto notable, ¿no? Multipliquen 2x por x y por menos 3, y luego menos 1 por x y por menos 3, y se den cuenta si efectivamente al reducir todos estos términos me da 2x al cubo menos 6x al cuadrado más x menos 3 entre x menos 3. Ya que factoricé esta función y tengo dos factores arriba y uno abajo, me puedo dar cuenta que efectivamente x menos 3 entre x menos 3 es un hueco. Eso quiere decir que en el valor de x igual a 3, porque si yo despejo x menos 3 voy a obtener x igual a 3, el menos pasa del otro lado como positivo, entonces en x igual a 3 yo voy a tener un hueco que es este x menos 3 entre x menos 3, pero en ese hueco quiero saber si de todas maneras existe un valor para el límite de la función, entonces únicamente me queda la segunda, la primera función, 2x al cuadrado menos 1. Ahora lo que voy a hacer es elevar al límite esta función que obtuve y volver a evaluarla en x igual a 3 o cuando x tiende a 3. Así que el límite cuando x tiende a 3 de la función que me quedó, 2x al cuadrado más 1, será igual a 2 por 3 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2 es 18, y 18 más 1 es 19. Así que el límite no queda indeterminado. Cuando yo factorizo, elevo al límite otra vez, me doy cuenta que voy a tener un hueco, pero que va a existir el límite de la función en y o f de x igual a 19. Entonces este límite realmente no está indeterminado, este límite sí existe. Eso es lo que yo debo hacer cada que obtengo una indeterminación en el límite. Entonces a ustedes les toca resolver los siguientes ejercicios, ¿no? Aquí tengo que el límite cuando x tiende a 3 de 2x al cubo menos 6x al cuadrado más x menos 3 entre x menos 3 es 19. Y ahora sí yo podría graficarlo, ¿no? Ese punto, porque obviamente una gráfica de una función pues sale con muchos más valores para x, ¿no? Y entonces ahora a ustedes les toca realizar estos ejercicios. Entonces tenemos el ejercicio número 28 que le va a tocar a Arturo. Si se fijan otra vez, hice un cambio de variable en lugar de usar este x, u, c, r. Tenemos el ejercicio número 29 que le va a tocar a Joshabed. Si Brydan está por acá, pues tendría que hacer sus actividades, todas sus actividades Khan Academy, todas las actividades que tenga pendientes y le tocaría el ejercicio 30 y lo que son el 31, el 32 y el 33 los estarían resolviendo ustedes. De todas maneras, todos los tienen que resolver, todos. En el 600, en los del sexto, hubo un grupo que me hizo una trampa muy simpática. Se repartieron los ejercicios. Les dije, sí, está bien, para que les toque menos trabajo porque son demasiados. Pero lo que hicieron fue que nada más tomaron lo que les habían enviado de evidencia, eso pegaron en el documento y realmente solo hicieron 4 o 5 ejercicios de los 20 que tenían que hacer, ¿no? Ese no es trabajo en equipo. Eso realmente, ese trabajo en equipo realmente no funciona, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ustedes van a hacer. Aquí voy a quitar los nombres porque vamos a hacer una nueva lista con los nombres de ustedes. Entonces, aquí el primer ejercicio ya está asignado para Arturo. El segundo ejercicio le toca a Joshabed. Espero haber escrito bien su nombre. Ah, pero está subrayado, entonces. ¡Ay, Joshabed! Ya luego le pongo este... el apellido. Y el tercero está por aquí, Brydan. Y hoy a mi perro le dio por estar ladrando con... Jeica, ven. Y no tengo a nadie que hoy me apoye callando al perrillo, ¿no? Disculpen. Mi perro es el peor amigo de las clases. Actuales. Entonces, bueno, estos tres los tendrían que hacer ustedes. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a subir esta imagen junto con la que teníamos antes. Y van a volver a colocar allí. Arturo va a colocar su ejercicio. Joshabed va a colocarlo. Lo tiene que subir hasta que Arturo haya subido el suyo. Y luego va Joshabed. Y luego va Brydan. Y ya los demás los van a resolver ustedes. Sale. Si en alguno tienen duda o algo, me pueden preguntar. Si no les sale o algo, lo podemos revisar en la siguiente sesión. Eso es lo que nos toca trabajar. Entonces, Arturo nos va a decir por qué yo y por qué a mí me asigna más. Pero no importa. Siempre les voy a decir que al que le damos más trabajo, aprende más, ¿no? ¿Algún problema? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que quieran comentar? Adelante. Si alguien quiere hacer otro ejercicio, adelante. Eso también puede ser opcional. Porque así practican si lo están haciendo bien, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Esto sería lo que tendríamos que ver hoy. Ya está asignado. Si me dicen Yoshavedi y Arturo si están de acuerdo, si ya lo checaron. Ya anotaron por allí. Por mi parte, no hay problema. Vale, joven. Entonces, bueno. Ya se puso. Ya se bloqueó aquí. Ustedes disculpen. Eso es lo que vamos a ver. Y obviamente a partir de lunes no lo vamos a ver ahorita. Porque primero necesitamos entender y asimilar bien cómo son estos límites racionales y cómo si quedan indeterminados o no. Y vamos a ver después de esto a partir del martes, perdón, que tengo clase con ustedes, lo que son límites infinitos. Esta presentación sí se las voy a compartir por allí para que ustedes la revisen y la resuelvan. Esta, esta que se va a abrir ahorita. Nada más que todavía no quiere. No es bien de chance. Está corriendo. Este... Ay, ya se salió. Les digo que me hacen cosas raras. Este... Los límites infinitos. Los límites infinitos. Entonces, nada más vamos a ver una pequeña parte de esta presentación y ya yo las voy a compartir por allí, ¿no? ¿Qué son los límites infinitos? Eh... O los límites al infinito. Si nosotros observamos... Checa. Ven. Si nosotros observamos esta gráfica, podemos ver que aquí tenemos tiempo en años contra clientes, ¿no? Algún dato nosotros estaremos graficando. Y nos dice, ¿cuál es el máximo número esperado de clientes al cual se tiende en el largo plazo? Si ustedes observan esta gráfica, pues vamos aquí tiempo en años, tiempo en años. Y a largo plazo vamos a un valor casi, diríamos, constante en 50. Pero además vemos que aquí este límite tiende al infinito. Entonces, la pregunta sería, ¿este límite a largo plazo se está yendo al infinito? O sea, el tiempo está yéndose a infinito o realmente lo que está sucediendo es que alcanzamos un valor de 50. ¿El límite de esta función es un límite infinito o el límite de esta función es 50? El límite para esta función cuando t tiende a infinito es 50. A veces nos puede confundir. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a estudiar con los límites al infinito. Esto es un límite al infinito que nos indica a qué valor se aproxima la función cuando t crece indefinidamente. Entonces, esta es la presentación que vamos a empezar a revisar la siguiente sesión. Si los valores de una función f de x tienden al número l, cuando x aumenta indefinidamente se escribe el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x es igual a l. Para el caso que acabamos de ver, pues el valor de l es 50. De manera similar, los valores de una función f de x tienden al número m cuando x disminuye indefinidamente. Es decir, cuando aumentan o cuando disminuyen, cuando la función crece o cuando la función decrece. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esta presentación se las voy a compartir por allí. Esta ya saben que hasta que hayamos terminado resultado de aprendizaje y eso, ya les comenté por qué razón. Siempre prefiero que entren, revisen las clases y se enteren de todo lo que estamos haciendo y podamos continuar con nuestro resultado de aprendizaje. Entonces, estos son los temas que estamos viendo. Con esto terminaríamos de ver porque esta parte de la recta tangente a la curva y los incrementos de la función de acuerdo a la variable independiente vamos a verlo bien cuando veamos el cálculo diferencial. Entonces, para mí sería repetitivo. Prefiero verlo bien allí que terminemos de ver límites infinitos, nos vayamos a la continuidad de funciones en el resultado 1.3 y luego retomemos esta parte. Estoy adecuándolo para que no lo veamos dos veces o no nos hagamos bola, ¿sale? Entonces, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Esta era una sesión corta. Ya tenemos actividad. Por favor, hay que trabajar. Ya saben lo que resta de la sesión. Por eso les dejo el tiempo de mi clase. Pude haberse los... Era muy poco material para grabarlo en un tutorial. Entonces, también pude haberles mandado solo la diapositiva, pero a veces la explicación es necesaria y si ustedes requieren entrar al video y checar otra vez cómo lo resolvimos, aunque se me lengua la traba y los hago bolas y eso, pueden entrar y entonces darse cuenta y estar resolviendo tipo tutorial sus ejercicios si es que se atoran. Por eso para mí era necesario darles esta breve sesión, ¿sale? Este... Veo por aquí a la señorita... Este... Ocotl. Este... Igual necesita ponerse a trabajar y ponerse al corriente porque... Pues habíamos empezado bien y luego, pues... No más no jalamos. Y esto es cálculo diferencial y les voy a decir algo muy importante. El próximo semestre van a llevar cálculo integral y es... No sé si yo les voy a dar o les va a dar otro maestro más exigente u otra maestra más exigente que yo y va a decir, bueno, pues, ¿qué aprendieron allí? Si no saben resolver un límite, si no saben lo que es la continuidad de la función, si no saben este... Derivar una función, pues, este... Obviamente, si no estuvimos trabajando lo que correspondía, no van a estar preparados para el cálculo diferencial... Este integral, ¿no? Entonces, hay que darle la importancia que corresponde. No es nada más pasar una materia. Es una materia seriada y de lo que aprenden aquí pueden resolver lo que viene en cálculo integral, ¿no? Entonces, cerramos aquí nuestra sesión. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Adelante. Cualquier cosa los escucho. Cerraríamos la sesión. Tienen ahí los ejercicios para empezar a trabajar y trabajarlos lo que resta de la tarde. No creo que ahorita se vayan a mimir. Yo creo que ahorita sí pueden empezar a resolver porque en cuanto terminemos ya saben que se tiene que subir la tarea en reporte de Teams y si no lo hacen, pues, obviamente, cuando programe la tarea y les dé dos, tres días, van a tener muchos ejercicios por resolver. Yo he visto que hay mucho compromiso ahorita en estos grupos de cuarto semestre y eso me alegra mucho. Y así, pues, no se les va acumulando sus actividades. Adelante, joven Luis Ángel. Gracias. Por cierto, creo Luis Ángel que tiene pendiente alguna entrega por allí de un construyete si no me equivoco. Ah, sí, ¿para cuándo tenemos que entregar el reporte de nuestros ejercicios? Pues, para cuando terminemos y yo se los pida. Espero que estemos terminando todo el viernes de la próxima semana y entonces ya les pido la entrega del reporte para el lunes. Eso depende de cómo avancemos en el tema, ¿no? Y cómo trabajemos. Luego hay actividades escolares, luego hay suspensiones, luego hay cosas que suceden y nos atrasamos más. Entonces, yo creo que esta rúbrica la debemos terminar de esta semana que viene a la próxima. Y acuérdense que la última rúbrica yo la tomo ya nada más para entregas y evaluación. entonces prácticamente debemos terminar todos estos ejercicios la próxima semana. O sea, para el viernes si ustedes ya nada más tienen, no sé, cinco o seis ejercicios, ya nada más integran su reporte, sacan fotos y los suben a tareas de Teams. Sí, espero sí haberme explicado más o menos. Creo que ustedes ya se fueron acomodando, ¿no? Sí, mis gracias. Vamos a hacerlo como la otra vez, profa. Mándeme. ¿Vamos a hacerlo como la otra vez? Así es, joven, sí, por eso necesitamos irlo trabajando desde que tenemos ahorita y ejercicios. La segunda hora se ponen a resolver sus ejercicios. Usted que me dice que le gusta hacerlos de forma digital, pues tiene que, a lo mejor es más fácil para mí, para mí, por ejemplo, es más fácil hacerlo digital. Para muchos es más viable hacerlo a mano y está bien. por eso tienen que irlos trabajando desde ahorita, porque para la siguiente clase si ya resolvieron todos los que teníamos en esta sesión, pues ya nada más tienen los que veamos en la siguiente, ¿no? Y si se fijan, pues aquí sí tenemos que hacer más. Deberíamos hacer muchísimos más, pero bueno, lo estoy adecuando para que se aprenda, se entienda y entreguen una tarea más o menos razonable, ¿no? Porque, pues digo fácil para cálculo, pues no sé, unos 50 ejercicios, 60, este, por cada rúbrica, pero lo estamos adecuando para que tampoco tengan cargas de trabajo muy elevadas, ¿no? O también se los adecuó así para que no estén entrega y entrega y entrega y sube y sube y sube tareas, ¿no? Entonces para mí es más viable y me ha funcionado que entreguen un solo reporte con los ejercicios que estuvimos trabajando a que me estén entregando reportes cada dos, tres días porque así se atrasan más. Este, así dejan pendiente uno, dos, tres, cuatro. Cuando entregan uno solo, este, tienen que integrar ustedes mismos toda su información, ordenarla perfectamente y entregar un solo reporte, ¿no? Eso para mí ha sido un ejercicio de responsabilidad y de organización en ustedes mismos, de autoorganización para la entrega de tareas, ¿no? Entonces me ha funcionado muy bien y si se fijan, ustedes creo que ya le tomaron el modo a cómo tienen que entregar conmigo, ¿no? Al menos eso creo porque están trabajando muy bien. Ya espero el próximo semestre conocerlos, ¿no? Y este, y platicar por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Espero que sí le haya quedado claro, joven. ¿Alguna otra duda, pregunta, adelante? Si no, para que ya cerremos la sesión, les grabe yo luego, luego el video, les suba luego, luego la imagen al grupo de Teams y pues ya trabajen con estos ejercicios. ¿Alguna otra duda, adelante? Yasmin, que siempre me pregunta por acá. ¿Algo más que quieran saber? Entonces, Yoshaved, hay que ponerlo al corriente Kanakaimi y subir su ejercicio en cuanto a subar todo el suyo. Luis Ángel, termine la actividad Kanakaimi, perdón, la actividad construyente que tiene por allí. Los demás, pues ya nos pusimos al corriente, ¿no? Y este señorita, Ocotro, pues yo creo que la mandamos al grupo de especial y ya ahí va a empezar a ponerse al corriente para que se integre al trabajo que ellos ya tienen avanzado, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? Los escucho, si no, aquí terminamos la sesión y continuamos el día martes. Si hubiera alguna actividad, porque vi algunas actividades por allí el día martes, espero que no interfieran, pero si hubiera alguna actividad, bueno, yo les comparto lo que tengan que hacer y ya nos ponemos a trabajar el día miércoles, ¿no? Ya saben que suceden cosas y luego nos cambian las jugadas. ¿Dudas, comentarios, quejas y sugerencias? Adelante, los escucho. Adelante, Arturo. Disculpe, Miss, creo que me pueda quedar con usted al final para checarlo de mi ejercicio, porque tengo algunas dudas en relación a él. Sí, claro, sí, por supuesto. Si quiere, salimos todos y ya este, lo revisamos ahorita aquí al final, ¿no? Si no hay más dudas, ya podemos entonces salir. No voy a quitar la grabación porque este, luego la quito y luego vuelvo a grabar y a veces el mismo ejercicio se puede volver a explicar y entonces le sirve aún más, ¿no? Entonces, pues ya podemos salir, chicos. Ahorita déjenme nada más termino de la sesión, la descargo, la subo a YouTube, no crean que es muy fácil, pero bueno, la descargo, la subo a YouTube, les comparto el video y les comparto esta imagen de la diapositiva para que ahí mismo suban sus ejercicios, ¿no? Entonces, esta misma diapositiva la voy a poner junto con la otra para que sea una sola publicación con todos los ejercicios y no sean dos publicaciones y luego se hagan bolas. Entonces, esta foto la voy a editar, voy a editar la publicación y van a tener las dos fotos juntas y ahí ya saben que Arturo, Yochaved y Zibra y Dan aparecen por allí, pues se dará cuenta que tiene que subir su ejercicio, ¿no? Y los demás, pues ya ustedes los tienen que elaborar, ¿no? El 31, el 32 y el 33. ¿Vale? Entonces, ya podemos salir, chicos, cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y estamos por aquí en contacto otra vez el día martes. Andan bien silenciosos, hasta siento como que estamos en la sesión espiritista. Así me pasó ayer, alguien estuvo en una hora de, en una clase de 2 horas 53 minutos porque nunca estaba allí y dejó ahí su usuario. Muy bien, chicos, cuídense todos mucho. Ya vamos bien, ya no hay que atrasarnos para nada, Saúl, hay que echarle ganas, ya no hay que atrasarse, por favor. Alma, Yasmín, Queren, Ana Paula, vamos muy bien, Carmen, Ángeles, y ya no le voy a decir a Antonio porque le digo Ponce porque Antonio Ponce es de otro grupo. Juan, Enrique, Juan, cuídense mucho todos. Y Ángeles, pues incluso se puede quedar para que repase los ejercicios. Hasta luego, mis, bonito fin de semana. Hasta luego, bonito fin, cuídense mucho. Vale, Arturo, ¿de cuál ejercicio? ¿Del último? ¿Del que va a hacer ahorita? Ajá, el que va a hacer ahorita es que no entiendo, por lo que entiendo es hacer la suma, luego restarla y que después es dividirlo, ¿no, profa? Pero en la hora de la división es donde me confundo. Ajá, es lo mismo que usted hizo en su ejercicio. Ya no va a aplicar teorema sobre límites, lo que va a hacer es sustituir el valor de R en la función, ¿no? Entonces va a tener 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 3 entre R al cuadrado, entre 3 al cuadrado más 7 por 3 más 12, ¿no? Y usted va a obtener el valor. Según yo, aquí le va a dar un valor indeterminado, es decir, no va a ser 0 entre 0 o algo entre 0. Eso es lo que yo pienso que va a quedar indeterminado. Si no le queda indeterminado, pues ya quedó bien, ¿no? Ahora, si el límite queda indeterminado, entonces tiene que factorizar tanto R al cuadrado más 2R menos 3 como R al cuadrado más 7R menos 12. La factorización, pues obviamente ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Tengo que encontrar los dos productos, los dos productos notables que me dan este trinomio, ¿no? Entonces aquí tendrá que ser R al cuadrado más algo por R, digo, perdón, R más algo por R menos algo. Esos serían los dos que me darían este trinomio. Y abajo igual, tendría que factorizar esta función. Y ahora sí, obtener este, si hay forma de dividirlo o si obtiene otro, otro factor, pues, ¿qué es lo que usted puede eliminar? y volver a elevar al límite esta función. Le voy a poner un ejemplo. No recuerdo si en su grupo sí lo hicieron, pero a ver, vamos a ver uno por acá. Este, Arturo, Saúl, ¿qué ven? Es que no me acuerdo cuál era el de, este, Janina y seguramente aquí alguien hizo el mismo y quedó indeterminado, entonces déjenme ver. Nada más veo cuál es el de Janina y vemos este, André, aquí está, es el 22. Entonces voy a abrirlo porque ella lo factorizó para que usted vea el ejemplo. Y es el 22 y voy a abrirlo en el de su grupo para que veamos si en su grupo lo resolvieron así o lo dejaron nada más como indeterminado. Vamos a ver. Ábrete, Sésamo. Este no es, vamos al 402 y dije que era el 22. Como ya cambié los, este, los archivos del lugar por eso ya no aparecen. Pero ahí va, ahí se está abriendo para que vea el ejemplo. El 22 lo hizo María del Carmen. Entonces vamos a ver qué hizo María del Carmen y qué hizo lo mismo que Yanina y vamos a ver si ella lo factorizó. Creo que sí también, ¿no? No me acuerdo. Como esa clase ya la vimos, por eso me acuerdo de ese ejercicio. Acá como no lo habíamos visto, no me acuerdo, pero ahí voy. Ahí está abriendo uno, denle unos minutos. Tarda, pero jala. Ok, sí, ella también lo hizo, entonces no necesitamos abrir el de Yanina. Fíjese bien, teníamos el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Entonces, ella no elevó al límite y obtuvo, ah sí, ella elevó directamente al límite, este x al cuadrado es 4, aquí no tendría por qué haber puesto 4, aquí tendría que haber puesto 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 es 0 y luego abajo tengo x menos 2, entonces tengo 2 menos 2 y también es 0. Como este límite queda indeterminado, entonces tengo que factorizar la función, aquí fue cuando ella me dijo, ah, esto es signo de multiplicación, entonces obtuvo que este binomio es producto de x menos 2 por x más 2 y abajo, pues no tengo que factorizar nada porque solo tengo x menos 2. Si usted observa, x menos 2 entre x menos 2 es un hueco y todavía me queda x más 2, así que ahora yo elevo al límite x más 2 cuando x tiende a 2 y ahora sí me doy cuenta que al sustituir 2 más 2 el límite en realidad es 4, es decir, aquí quedaba indeterminado, pero cuando yo factorizo y vuelvo a sustituir el valor de x ahora sí obtengo un valor, así que existe un hueco en x igual a 2 pero no está indeterminado, el límite es 4. Eso es lo mismo que va a hacer usted, voy a poner el de Janina también para que lo vea, ahí nomás que se abra porque no se ha visto. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estaba en el que yo les expliqué, que no quiere abrir, está todo negro. Esto es lo que va a hacer usted, nada más aquí que no se confunda con este signo por. Como esta función queda indeterminada, este lo tiene que factorizar, aquí teníamos x al cuadrado menos 4, entonces este es un, este, un binomio al cuadrado, pero no es perfecto porque tiene signo menos, entonces tiene que ser x más 2 por x menos 2, si fuera x al cuadrado menos 2x más 4, entonces sería un binomio al cuadrado perfecto, pero este no. Entonces estos dos factores hacen que yo tenga aquí un hueco y aquí vuelva a elevar la función. Eso es lo que van a hacer realmente en todos sus ejercicios. Si no hay que factorizar, ese fue un detalle que se me fue, pero si no hay que factorizar, porque aquí ya no hay que factorizar, pues entonces el límite se quedó así y se queda indeterminado, ¿no? Si por arriba, por ejemplo arriba, yo tengo 1, pues obviamente no puedo, este, evaluar el límite, no puedo factorizar ese límite y entonces ya así se queda. Ahí hay un ejemplo que está así. Observen, acá el 1 no se puede factorizar, pero aquí r al cuadrado más 2r menos 3 si se puede factorizar, r al cuadrado más 7r más 12 si se puede factorizar, aquí x al cuadrado menos 25 si se puede factorizar, aquí x menos 5 no, aquí x menos 1 no, pero aquí tanto el numerador en cada uno si se puede factorizar, ¿no? Y ahí entonces puedo ver si efectivamente existe o no existe el límite para esa función. ¿Vale? espero que le haya quedado ya más claro. Sí, me quedó más claro, de hecho, me quedó mejor, más claro. Vale, joven, no se quiere abrir el de Yanina, pero el de Yanina estaba igual, se veía muy bien desarrollado. Ahí está, ya abrió. Mire, aquí observe, ella no puso que queda indeterminado, ella lo que hizo fue factorizar y entonces al factorizar x menos 2 entre x menos 2 es un hueco y volvió a elevar al límite x más 2 y ahora sí obtuvo que el límite de esta función no queda indeterminado, el límite de esta función realmente es 4. Usted va a hacer lo mismo. Ah, ok, sí, bueno, este ejercicio está más ordenado, como que lo entendí mejor a este. Ajá, la verdad, yo por eso a lo mejor me quedé visualmente con este ejemplo, el de su compañera también está bien, a lo mejor nada más nos confunde un poco el signo de eso, pero si se fija llegaron a lo mismo, lo hicieron de diferente manera, pero llegaron a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, espero que le haya quedado más claro y así los demás igual quieren revisar por adelante. Por eso también no quise cerrar la cámara porque luego esto lo pueden volver a ver y ya ahí darse idea de cómo tienen que hacer el suyo. ¿Vale? Vale, mis, muchas gracias, le agradezco. no, al contrario, este, Ángeles, Gabriel, hay que echarle muchas ganas, ¿no? Entonces cerramos aquí nuestra sesión, ahora sí, lo voy a grabar y se los mando ahorita en un ratito, ¿no? Cuídese mucho, joven, cuídese, Gabriela, y estamos por aquí en contacto otra vez el día miércoles. Claro que sí, nos vemos el martes, hasta luego. Cuídese mucho, joven. Hasta luego, bonito fin de semana. Igual, bonito fin de semana a ambos y a todos, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.